un momento señores pues señores vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones primero quiero hacer un comentario porque se hizo viral y está casi en todos los periódicos un video posiblemente ya ustedes lo hayan visto porque fue en el día de ayer un video donde dos policías señores maltratan golpean a un ciudadano tengo entendido que al parecer era un autorista porque él se negó a dar 200 pesos en el video en el video el ciudadano decía porque no te quise dar los 200 pesos señores yo creo que es momento es momento de la sociedad dominicana revisarse y cuando hablamos de la sociedad dominicana estamos hablando de todo en conjunto no importa que usted sea militar no importa que usted sea o no sea empleado no importa el papel el papel que usted juegue como dominicano no importa tenemos que revisarnos ya señores policía por favor por favor ustedes tienen que entender que la situación que vive la gente no es solamente ustedes que tienen una crisis económica no solamente son ustedes nosotros intentamos yo principalmente respeto siempre las leyes respeto también siempre las autoridades en la calle cuando salimos salimos siempre las respetamos pero estas situaciones así son las que hacen que los ciudadanos no respeten la autoridad de me están entendiendo desde que uno va en un camino o en una carretera o una calle y uno ve varios policías parados en una esquina o parados parando los vehículos uno lo que dice ya se están buscando ya están buscando dinero me están entendiendo porque eso es lo que ustedes le han dado a entender al pueblo dominicano y por eso los ciudadanos la gran mayoría le tienen miedo me están entendiendo entonces yo creo que policías nosotros sabemos la situación nosotros también estamos pasando la misma situación que ustedes si un ciudadano si un ciudadano porque yo sé que eso no se va a quitar de la noche a la mañana eso de de que los policías cojan su par de pesos en la calle si un ciudadano no le ofrece dinero a usted no se ponga a pedir dinero tenga dignidad el hombre no pide el hombre no pide señor si a usted no le ofrecen dinero no se ponga a pedir dinero miren lo estaban grabando y el ciudadano le decía ah pero dándole con la macana dándole golpe al ciudadano señores porque él dos policías lo tenían cada uno por una mano dándole por los pies con la macana y por el cuerpo ustedes creen que eso puede ser posible porque él no le quiso dar 200 pesos estaban en una esquina parando vehículos y quitándole cuanto a la gente eran eso que estaban comprenden yo creo que es suficiente ya yo creo que ya es suficiente esa sí me voy a ser ya que ya bueno bueno por otro lado vamos a continuar con con el tema del programa superate bienvenidos bienvenidos sean todos les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones señores la voz del pueblo es el canal es el canal donde estaremos tratando todos tipos de de informaciones ahora mismo en los comentarios le estamos dejando un enlace de de la parte principal de la voz del pueblo de este canal la voz del pueblo para que usted vaya y me siga porque por ahí estaremos tratando diversos temas pues señores está ya en el chat miren hablemos ahora del programa superate hoy estamos a 21 creo que ya se se estarán normalizando a partir de este mes se estarán normalizando los pagos del programa superate y como es febrero ya tengo entendido que todos los presupuestos fueron entregados al final del mes pasado aunque no tenemos una fecha fija de pago nosotros siempre hacemos un análisis para deducir los pagos o sea para deducir la fecha de pago de los diferentes subsidios para nosotros señores para nosotros no es nada oficial el pago sería el jueves 23 en la tarde o sea el próximo jueves mañana estamos ya mañana es miércoles hoy es martes o sea dentro de dos días posiblemente se esté realizando el pago del programa superate según mi análisis entonces por otro lado les recuerdo que los demás subsidios como por ejemplo el gas lo ponen un día después del pago del programa superate de los 1650 pesos ahora está ahora bien hay otro subsidio como son que anteriormente lo ponían antes ah oigan anteriormente la vejez lo ponían antes de la comida anteriormente bono escolar lo ponían antes de la comida aunque el bono escolar al parecer tampoco lo van a poner en este mes quiero que sepan que también tenemos que el bono de el bono los bonos y los incentivos al Estado armado educación superior y así sucesivamente podrían ser que lo pongan señores después de de la comida ¿por qué? porque a esta fecha a esta fecha siempre al Estado armado ya lo han puesto eh incentivo a la policía preventiva ya lo han puesto a esta fecha y todavía no lo han puesto ¿me entiendes? por eso nosotros entendemos que eso podría ser y no es ni siquiera en esta semana sino en la próxima semana ¿comprenden? porque como vemos que no lo han puesto siempre ya los 18 los 19 estamos a 21 pero nadie sabe nadie sabe también quiero que sepan eh esos beneficiarios del programa superate que tuvieron un retraso los beneficiarios del programa superate que tuvieron un retraso en el pago de enero o sea que no le pagaron enero ni febrero pero que reclamaron existe la posibilidad de que algunos de ellos antes del pago normal antes del pago de los 1650 pesos puede ser que reciban su pago acumulado o sea un pago correspondiente al mes de enero lo que no cobraron si reclamaron pero no es todo así que manténganse pendientes porque si es así si lo van a pagar puede ser que hoy en la tarde ya comiencen a depositarlo y recuerden que yo siempre me entero ¿verdad? yo siempre me entero de esas informaciones para pasárselas a ustedes pues señores bienvenidos al mejor canal del mundo tenemos 640 personas conectadas quiero que sepan una cosa que esas 640 personas no todo no todo ya me siguen por el canal la voz del pueblo para dejarles de ganar señores yo le estoy pidiendo un favor a ustedes ustedes quieren que yo por aquí solamente hablo de superate ¿verdad? yo necesito mi seguidor en el otro canal que se llama la voz del pueblo para yo poder transmitir por ahí entonces ahora mismo en el chat en directo le estoy mandando le estoy mandando el enlace para que vayan y me sigan quiero todo el mundo vayan y antes de comenzar a leer los comentarios quiero que vayan ahora mismo y le den a seguir en ese enlace mi otro canal la voz del pueblo donde estaremos tratando todo tipo de temas pero aquí por aquí solamente vamos a hablar de superate pero primero necesito mis seguidores por allá para poder transmitir en vivo así que ya ustedes saben vamos 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 lo voy a esperar que voy a comenzar a leer los comentarios los comentarios